¡Qué sorte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos en el PBE, os traigo a Bacalistar, un nuevo skin de Alistar, la verdad que tiene su gracia, ¿no? La verdad que está bastante bien, está bastante chula. Vamos a ir primero con los comandos, ¿vale? Con sus frases y eso. Esas no dan leche. Esas no dan leche. No tires del rabo a un toro. No tires del rabo a un toro. ¿El baile? El baile tiene su gracia. Me mola el baile. Y la risa. Vas a ir con el vaqueo. Joder, qué bueno. Espera, espera, espera. ¿Qué le pasa al otro gato? ¿Se nos muere o qué? A ver. No son tres. Ah, que le da. Que le da con el tapón. Qué bueno, tío. Qué bueno. Con los gatitos aquí del Miao Kai. Qué guapo, tío. El vaqueo, la verdad, es que es la hostia. Ya solo por el vaqueo me renta más la skin. Vamos ahora con la muerte. Vamos ahora con las habilidades. Vamos con la Q. Bueno, primero con los básicos. Vamos con la Q. Esa era la pasiva, ¿vale? Con las acumulaciones. Vamos con la W. Vamos con la E. Qué buena, qué buena. Vamos a volver con la E. Muy chulo. Y vamos ahora con la ulti. Con vallas ahí. Oye, la skin está bastante chula, ¿eh, chicos? Me está gustando bastante. Y nada, chicos, pues esto es todo. La verdad es que la skin me ha gustado bastante. De Alistar sí que es verdad que no hay ninguna skin, o al menos, bajo mi humilde opinión, no hay ninguna skin que merezca mucho la pena. Y esta me ha gustado, esta me ha gustado bastante, así que a lo mejor hasta me la pillo. Ya veré, ya veré. Pero aún así está bastante bien. A mí me ha hecho, no sé, me ha hecho gracia. Y pues nada más, chicos, lo de siempre. Ya sabéis, si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido la skin. Y ya os traeré otro vídeo con los cromas, ¿vale? Porque tiene cromas esta skin y están bastante divertidos. Y pues nada más, chicos, es un placer y hasta el siguiente.